Una nueva fase que nos acerca a la gran meta. La Serie B nos espera. Este sábado 3 de agosto, 20 horas, en Estadio Reales Tamarindos. Inicia en los zonales con el partido Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo vs Club Deportivo El Venecia de la ciudad de Babaoyo. Pero antes acompaña a los terrícolas de la Sub-17 en su partido Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo vs Club Deportivo Río Babaoyo. Entradas, general 3 dólares, preferencia 4 dólares, tribuna 7 dólares, palco 10 dólares o compra tu bono final por 90 dólares y recibe fantásticos beneficios. Ahora le toca la hinchada. El ascenso es trabajo de todos. Porque la revolución verde y blanco continúa.